Una de estas noches Como una gatita llegaré de un salto a tu balcón Miau, miau Y con mis caricias ya verás que te hago ronronear Miau, miau Quieras o no quieras tú serás mi gato malandrí Una de estas noches Con mi serenata Mostraré las uñas Tú no te me escapas Con un mojidito ronco me Dirás al fin que sí Miau, miau Una luna llena no estará La luz para el festín Miau, miau Y en algún tejado Tú y yo Haremos el amor Pata con patita Col al viento Vamos tú y yo Miau, miau Que soñamos con tener gatitos de todo color Miau, miau Quieras o no quieras tú serás mi gato malandrí Alguien nos arruina Alguien nos arruina Nuestro amor de gatos Porque desde arriba Nos calla un zapato Y desde el tejado Y desde el tejado El gato y yo Rodamos un balcón Que confusión Y pasado el susto Otra vez Comienza el festín En el jardín Pese al zapatazo Siete filas Tiene nuestro amor 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 El gato y yo Miau Tiene nuestro amor Tiene nuestro amor Tiene nuestro amor Tiene nuestro amor ¡Gracias!